hola bienvenidos y bienvenidas a otro vídeo tutorial de hola fácil puntocom en este vídeo vamos a aprender a conectar nuestro canal de youtube al panel de control de hot suite son pasos bien sencillos así que no nos estresamos como lo hemos ido aprendiendo en las lecciones que ustedes pueden ver en nuestra página web bien aquí yo ya ingresé a la página de hot suite verdad esta es la página esta es la portada principal de hot suite lo primero que vamos a hacer es iniciar sesión este es un paso sumamente pues indispensable no agregamos la contraseña y damos clic en iniciar sesión esperamos un momento a que nos cargue y como podemos ver aquí ya tenemos nuestro panel de control de hot suite en las primeras lecciones yo pues tuve que abrir una nueva cuenta para que ustedes vieran el paso a paso pero esta es nuestra cuenta de hot suite de aula fácil como pueden ver aquí ya tenemos más información que lo vamos a ver en otro vídeo porque en el vídeo de ahora vamos a agregar nuestra red social de youtube bien paso número uno vamos a hacer clic en la imagen de perfil que está al lado izquierdo aquí en otro vídeo tutorial les voy a enseñar cómo ponerle ya una imagen de perfil a su cuenta yo aquí lo he dejado sin nada pues a través de porque quiero enseñarles a ustedes el paso pero vamos a agregar aquí nuestras redes bien nos despliega esta ventana en donde vamos a encontrar las redes sociales que hemos añadido o que vamos a ir añadiendo bien con sólo colocarnos por encima si ustedes pueden pueden ver solo paso el mouse encima y me despliega este menú nosotros aquí pues obviamente ya tenemos otras redes que hemos agregado pero ahora voy a agregar youtube vamos a dar clic en añadir red social como lo hemos hecho anteriormente nos va a mostrar que la una ventana si una nueva ventana te añadir red social y nos vamos a donde dice youtube podemos ver aquí que luego dice conecta con youtube vamos a dar clic acá pero me voy a detener un poco en este momento yo voy a dar aquí clic en conecta con youtube y como pueden ver aquí ya me muestra otra información de otras cuentas no así que yo voy a dar clic en la cuenta de youtube que voy a agregar a nuestro canal y vamos a autorizar a hot suite a que pueda tener pues que nos permita visualizar la cuenta de youtube permite administrar nuestros vídeos de youtube y administrar la cuenta de youtube le vamos a dar clic en permitir como pueden ver nos aparece un mensaje donde dice hecho cargando una vez que ya ha completado el proceso podemos verificar que ya nos aparece aquí en la red social de youtube también si damos clic acá podemos ver vamos a cerrar acá y aquí ya me aparece el canal de aula fácil de youtube donde podemos ir nosotros y ya pues programando para verificar cómo va nuestra cuenta de youtube podemos subir vídeos directamente a hot suite para que se nos publiquen posteriormente a youtube podemos ir viendo las estadísticas que es lo que vamos a ver en el siguiente vídeo pues así de fácil y así de sencillo hemos agregado esta nueva red social tan importante como es el canal de youtube a nuestra cuenta de hot suite así que bueno y espero que les haya gustado que les haya servido si tienen algo o alguna duda pues no duden en escribirme y recuerden pues y darle like a nuestros vídeos suscríbase a nuestro canal de youtube porque van a encontrar este y muchos otros vídeos que puedan ser de su interés así que nos vemos en el próximo vídeo tutorial en donde vamos a estar hablando siempre del canal de youtube a través de hot suite de cómo subir los vídeos desde hot suite para que se nos publiquen en nuestro canal y poder ir viendo ya otras estadísticas en nuestro canal y otra interacción con nuestros seguidores así que nos vemos en el siguiente vídeo muchas gracias por visitar aula fácil puntocom